Entre 120, 220 y 500 córdobas se cotizan las imágenes de la Virgen María y de Guadalupe. Estas son muy demandadas en estas fechas ya que las familias celebran las tradicionales purísimas. La más grande que vale 700 en vírgenes de Concepción y lo que es también la Virgen de Guadalupe. La matraca, indios, canastitas y envases de plástico están en cada establecimiento. Como bien sabemos, estos son usados para hacer paquetes que los devotas regalan a las personas que van a las purísimas. Este vaso que es de 14 onzas le cuesta 260 a la docena. De este le cuesta 240 que es de 12 onzas. La pana que esta es la más pequeña, que es la número 1, le cuesta 240. La matraca 60 a la docena. El pito es a 20 a la docena, que es este el de carrizo, el tradicional. La flor de pino que está ahí, esa cuesta 3 en 10 córdobas. Las canastas que están allá, esas valen 80 a la docena, 100 a la docena. Los adornos navideños, juguetes y dulces tradicionales se ofertan a precios accesibles. Que son de lluvia, le cuestan 300 córdobas. La más barata que tenemos le cuesta 100 córdobas. Una de mejor calidad le cuesta 175. El de 5 pies le cuesta 950, el de 4 pies le cuesta 450. Y el más pequeño que tenemos le cuesta 160 córdobas. Estas fechas significan mucho para los comerciantes, ya que es la temporada alta, donde su producto se vende más de lo que esperan. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.